Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Eso Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida La, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Mi gente Mi gente ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar, va a que llorar, va a que sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre para que no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la La, 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 la Voy a reír, voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, so think, think be So think, think be My love's my rules, my art is, if you won't comply, my art is, I'll wear as you your soft So think, think be So think, think be If you wanna stay with me, you'll listen to everything If you wanna love by me, forget all of your feelings I will never hurt you baby If you wanna listen to me Light a diamonds on my wrist Flexing heart on the beat 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 I just saw you, I just saw you You're an angel, I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my life, not anyone's I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my life, not anyone's I just saw you, I just saw you You're an angel, I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be You're an angel, you're an angel Préndelo y apágalo, ven dímelo Ay, yo ya vi Es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí conmigo te las imaginas Ya sé, es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí conmigo te las imaginas Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Casi que no, casi no caigo Digo que no, pero siempre nos damos todo Siempre terminamos dando todo Pídeme lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Pídeme lo que tú quieras Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí conmigo te las imaginas Si yo apago la luz